Muy bien pues, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la escápula. Podemos ver que tenemos aquí un ejemplar en tres de la escápula, están señalados en la imagen, los puntos de inserciones musculares. En la imagen que tienen acá del otro lado, vamos a ver dónde se insertan ciertos músculos y por dónde pasan ciertos elementos vasculonerviosos e importantes. De todas maneras, en la imagen de acá faltan ciertos músculos que lo iremos poniendo a medida que los vamos mencionando. Sin más que decir, entonces empecemos con la clase. La escápula es un hueso par que se encarga de unir el miembro superior al tronco. De esta manera pues se está articulando con la cabeza del húmero formando la articulación glenohumeral. En la escápula también se la describe que forma parte de una articulación conocida como cisarkosis, que es entre la escápula y el tórax. Pero este ya es un poco más raro y más rebuscado, así que es un detalle como que un sabías qué. Pero bueno, desde el punto de vista anatómico, a la escápula le vamos a describir, vemos que tiene forma triangular, ¿verdad? Entonces le vamos a describir dos caras. Una cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, y una cara posterior, que es la que estamos viendo acá. Observen que la cara posterior se caracteriza por la presencia de esta gran espina, que se le conoce como la espina de la escápula. Entonces tiene dos caras y aparte de eso pues tiene tres bordes. Un borde superior, conocido como borde cervical. Un borde medial o borde interno, conocido también como borde espinal, porque mira hacia la columna vertebral. Y un borde lateral o externo, también conocido como borde axilar. De igual manera, también se le describen tres ángulos. Un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo. Entonces, ahora sí, comencemos. ¿Qué es lo que encontramos en la cara anterior? La cara anterior va a estar ocupada por una gran depresión. Aquí la pueden observar, señalada de color rojo, que se lo conoce como la fosa subescapular. La fosa subescapular, pues como pueden ver en la imagen de acá, va a prestar inserción al músculo subescapular, que lo podemos encontrar aquí. Eso es lo único que encontramos en la cara anterior. Vamos ahora a la cara posterior. Podemos observar que la cara posterior está dividida en dos compartimientos. En un compartimiento supraespinoso y en un compartimiento infraespinoso, por la presencia de la espina de la escápula. Vemos que la espina de la escápula se extiende hacia adelante y forma una eminencia conocida como el acromión, que es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que se conoce como el acromión. Ahora, describamos pues esta cara posterior. En la fosa supraespinosa, aquí señalado de rojo, se va a estar insertando el músculo supraespinoso. Acá también lo podemos observar, músculo supraespinoso. Luego tenemos que en la fosa infraespinosa se va a estar insertando también pues el músculo infraespinoso. Pero ojo que no es en su totalidad, ya que podemos observar que cerca del músculo infraespinoso, de hecho debajo de él, se están insertando otros dos músculos importantes. ¿Sí? Hacia arriba se inserta el músculo redondo menor y hacia abajo se inserta el músculo redondo mayor. Muy importante. Ambos músculos se originan también en la fosa infraespinosa, ¿no? Pero hacia arriba el músculo redondo menor y hacia abajo pues el músculo redondo mayor. Vamos ahora con la espina de la escápula. En la espina de la escápula, a esta se le describen que tiene dos labios, pero no nos compliquemos. En la espina de la escápula, hacia arriba, vemos aquí esta franja de azul, se va a estar insertando el músculo trapecio. Ahora mismo lo voy a poner. ¿Sí? Vamos a poner, aquí está, el trapecio. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Hacia arriba se está insertando entonces el músculo trapecio. Mientras que hacia abajo, en toda esta línea que se encuentra aquí de color rojo, se va a estar insertando hacia abajo el músculo deltoides. Como podemos observar también pues en la imagen de acá. A lo largo de toda la espina de la escápula, en su labio inferior, se está insertando el músculo deltoides. Sigamos con la descripción entonces. Hemos ya descrito las dos caras. Un detalle importante que hay que describir a la altura entre la espina de la escápula y esto de acá que se llama cavidad glenoidea. Sí, existe una pequeña escotadura. Esta escotadura que ustedes están observando aquí. Vamos a rayarla. Ahí. Esta escotadura de aquí se la conoce como la escotadura escapular inferior o escotadura espinoglenoidea. Esta escotadura espinoglenoidea tiene dos cosas importantes. Primero, comunica la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. Y segundo, esa escotadura espinoglenoidea se convierte en un agujero por la presencia de un ligamento, conocido como ligamento espinoglenoideo. Y de esta manera se forma el agujero o foramen espinoglenoideo. Ese ligamento iría más o menos así, de aquí a acá. Ven que se forma aquí un agujero, el foramen espinoglenoideo, que es el que va a dar paso a los vasos y nervios supraescapulares. Vamos ahora con la descripción de los bordes. La escápula, les mencioné que tiene tres bordes, ¿verdad? Un borde superior, un borde medial y un borde externo. Comencemos entonces describiendo el borde superior. En el borde superior de la escápula, nosotros vamos a encontrar dos estructuras importantes. La primera, este cuerno de aquí que se lo conoce como apófisis coracoides. Y la segunda, una pequeña escotadura conocida como escotadura coracoidea o escotadura superior de la escápula. Vamos describiendo cada una de ellas. Primero comencemos hablando del apófisis coracoides. Vemos que es un apófisis que tiene forma como de pico de cuervo y va a estar prestando inserción a tres músculos importantes. Hacia acá, hacia medial, se va a estar insertando el músculo pectoral menor. Aquí lo he puesto. Vamos a sacar el deltoides. Saquemos el deltoides. Saquemos el trapecio. Ahí lo tenemos. Ahí está más descubierto. Entonces, aquí se va a estar insertando el músculo pectoral menor. Mientras que en el vértice, sí, en todo el vértice del apófisis coracoides, se van a estar insertando dos músculos, que de hecho comparten un tendón común. Aquí se va a estar insertando, por un lado, se va a estar insertando la cabeza corta del bíceps brachial. Y por el otro, se va a estar insertando el músculo coraco-brachial, como nosotros podemos comprobarlo acá. Hacia abajo se inserta el músculo coraco-brachial. Ahí está. Y hacia arriba, pero en el mismo vértice, vamos a poner al bíceps brachial. Bíceps brachial del lado izquierdo. Ahí lo tenemos. Sí. Entonces, ahí podemos observar que se está insertando también la cabeza corta del bíceps brachial. Muy importante. Luego, por acá, tenemos a la escotadura coracoida. De nuevo, vamos a nuestra imagen que posee músculos y ligamentos. Aquí tenemos nosotros a nuestra escotadura coracoida. Vamos a señalarla con bolígrafo. Aquí está. Escotadura coracoida. La escotadura coracoida, pues, ven que se convierte en un agujero, gracias a la presencia de este ligamento que está aquí, que se lo conoce como el ligamento escapular, el ligamento transverso superior de la escápula. Así se lo conoce. Ligamento transverso superior de la escápula. ¿Qué es lo importante sobre este ligamento? Que primero, pues, convierte la escotadura coracoida en un verdadero agujero. Y segundo, que por la escotadura coracoida, o mejor dicho, por dentro de la escotadura coracoida, va a estar pasando el nervio supraescapular. Si se dan cuenta, pasa por debajo del ligamento. Mientras que la arteria supraescapular pasa por encima. Esto es un detalle anatómico importantísimo porque lo suelen tomar bastante en las lecciones. ¿Sí? El nervio pasa por la escotadura coracoida, mientras que la arteria pasa por encima. Mucho ojo con ese detalle, chicos. ¿Sí? Que lo suelen tomar bastante. Ahora, sigamos describiendo. Sigamos describiendo. Vamos a quitar ese bolígrafo que he puesto ahí, que no se quita. Ok, creo que hay. Perfecto. Ya. No, todavía no. Ya. Por dentro de la escotadura coracoida, nosotros vamos a ver que se está insertando un músculo. Aquí, chiquitito, en rojo, que corresponde, pues, al músculo homoyoideo. Acá se los pongo. Ahí está. Sí, por dentro de la escotadura coracoida se va a estar insertando el músculo homoyoideo. Y así hemos terminado la descripción del borde superior. Vamos a describir ahora el borde externo o borde axilar. En el borde externo o borde axilar, nosotros vamos a encontrar acá a la cavidad glenoidea de la escápula. La cual va a recibir a la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. Un detalle importante es que en estado fresco, esta cavidad glenoidea va a estar rodeada por un fibrocartílago, conocido como rodete o labrum glenoidea, cuya finalidad es simplemente aumentar la superficie articular. Por encima de esta cavidad glenoidea, nosotros vamos a encontrar un pequeño tubérculo, aquí señalado de rojo, conocido como el tubérculo supraglenoidea. Y en cambio, por debajo, vamos a encontrar a la carilla o tubérculo infraglenoidea. Acá lo tenemos. En el tubérculo supraglenoidea se va a estar insertando el tendón de la cabeza larga del bíceps brachial. Mientras que en el tubérculo o carilla infraglenoidea se va a estar insertando el tendón de la cabeza larga del tríceps brachial. Mucho ojo con esos detalles. Hacia arriba el bíceps, la cabeza larga del bíceps y hacia abajo la cabeza larga del tríceps. Vamos a comprobarlo acá. Aquí tenemos nosotros a nuestro músculo bíceps brachial y vemos que la porción larga, su tendón, se va a estar insertando acá. Si lo pueden observar. Y ahora vamos a poner el tríceps que falta. Aquí. Tríceps brachial. Ahí lo tenemos. Vemos que el tendón de la cabeza larga del tríceps brachial se está insertando en la carilla infraglenoidea. Y hasta ahí hemos terminado con la descripción del borde externo. Vamos ahora con el borde interno o borde espinal. En el borde interno o borde espinal se van a estar insertando varios músculos. Que de arriba hacia abajo son los siguientes. Primero, tenemos hacia acá. Se encuentra el... Bueno, ahí lo señalé mal. Ahí tenemos. El músculo elevador de la escápula. Vamos a poner ahí. Para que ustedes puedan ver. Hacia arriba tenemos primero al músculo elevador de la escápula. Vamos a ponerlo. Ahí está. Músculo elevador de la escápula. Por debajo del músculo elevador de la escápula vamos a encontrar nosotros a los romboides. Al romboides menor arriba. Y por debajo de este al romboides mayor. ¿Sí? Esos son los músculos que se insertan en el borde espinal. Pero estos músculos están ligeramente orientados hacia atrás. Hacia posterior. En el mismo borde. Porque en el mismo borde espinal. Pero hacia adelante. Esto es muy importante. Imaginen que el borde espinal tiene dos labios. Un labio posterior que presta inserción a estos músculos. Al elevador de la escápula. Al romboides menor y al romboides mayor. Y tiene un labio anterior que va a prestar inserción al músculo cerrato anterior. Vamos a ponerlo para que ustedes puedan observarlo. Ahí está. Presta inserción al músculo cerrato anterior. Y finalmente pues chicos. Ya para terminar. En el ángulo inferior de la escápula. A veces se encuentra insertándose el músculo rosa al ancho. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna sugerencia. Alguna pregunta. Lo pueden poner en los comentarios. Sin más que decir. Pues como siempre. Me despido. Adiós. Para notACips. Para not逮 seleccionar cerrados. Ochoa entre a Fmmamila. Ahora vamos. Vamos.